ah aquí veníamos nosotros si por ahí no sé si no, más para abajo como se llama? está cerrado Ana, mira está todo cerrado ahí estaba menos mal que no vinimos menos mal, habríamos perdido el viaje habríamos perdido tiempo ahí en esa esquina ahí pensaba yo que íbamos a ir